Es un día para pensar en lo que han hecho los que nos han precedido, porque todos estamos contentos de vivir en la dulce y de lo que es la dulce. Pero no olvidemos nunca que esto es el resultado de esfuerzos y sacrificios de nuestros mayores. Pensé en destacar algo que por ahí hoy parece hasta anecdótico y parece muy simple, que es que hoy en la dulce el Estado Municipal está presente. Hoy parece sencillo decir algo que debería ser así, pero en aquel momento fue lo que más nos reclamó la gente cuando nosotros nos propusieron o empezamos esta gestión. Hoy la delegación trabaja todos los días para que el pueblo esté un poquito mejor. No estamos ni por arriba ni por abajo de la gente ni de sus instituciones. Trabajamos codo a codo para hacer de la vida de los dulcenses un futuro mejor y también participamos de la vida social y en comunidad de la gente. Cuando nos equivocamos pedimos disculpas y acomodamos el camino y cuando acertamos disfrutamos con la gente del acierto de nuestra gestión. La dinámica muchas veces de los pueblos del interior por ahí difiere en forma significativa con la dinámica que podemos llegar a tener en Nequeche y Quequén. Y que hay veces que es tanta la necesidad que tenemos en las cabeceras del distrito que muchas veces llegamos a destiempo a lo que son las necesidades de los pueblos del interior. Y que a veces también fallamos y pecamos de que el empuje que tiene una comunidad como la Dulce o cualquiera de las otras que están en el interior del distrito puede por sí misma salir adelante y lograr los objetivos sin la presencia del Estado. Y cuando asumimos allá hace cuatro años prácticamente atrás nos propusimos bien en claro y bien fuerte de que realmente cada una de las delegaciones del interior tuviera su representante y ese representante formara parte de la comunidad y que estuvieran orgullosos de ello y que puedo decir que Juan lo ha cumplido acabadamente. Felicitos a todos por acompañarnos, a todas las banderas. Realmente disfrutemos este fin de semana, disfrutemos de los festejos y como decía Juan, el lunes a seguir trabajando por una Dulce más unida, más pujante y más creciente. Muchas gracias.